¡Suscríbete al canal! Los delegados cuadrantes de la subcomisaría Carrascal, que la compone el sargento Painecura y el suscrito que es el sargento Gallardo, organizamos este campeonato de Baby Football como una forma de acercarnos a los niños de la comuna y a la vez celebrar los 90 años de Carabineros de Chile. Esto comienza el día de hoy y finalizará el día 26 de abril en esta misma subcomisaría y en esta misma cancha. Para nosotros los niños, para Carabineros de Chile los niños son muy importantes, son nuestro futuro. Ellos tenemos que dar los buenos ejemplos, que aprendan lo bueno de esta vida con las finales, que sean muy buenas personas en el futuro y a lo mejor grandes deportistas. Venimos al campeonato de los Carabineros a jugar a la placa. Que hagan deporte porque así es sano para las personas. Una competencia para ganar copas, tienen regalos, tienen detalles, mejor equipo. Para el mejor jugador, para el mejor portero, de los que ganan las finales, le dan la copa. Yo en la mejor escuela, pasando en el fútbol y todo eso. ¿Y cuánto fútbol? Hemos participado dos veces. Yo soy peruano. Yo soy chileno. Chileno. Hay uno venezolano, que es de nuestro colegio, que está por allá. Dos colombianos. Allá en el curso, nosotros, hay él, que es peruano. Yo tengo otro compañero que es peruano. Yo soy portero y él es el segundo, el segundo, pero me vino. Nos convocaron. Un saludo. Un saludo. Un saludo.